Soy agricultor de aguacate y a la vez presidente de la Asociación Productora de Aguacates de Pacífico Central, APA. Mi nombre es María Isabel Maldigal, soy productora de aguacate y pertenezco a la Asociación de Productores de Aguacates de Pacífico Central, APA. La Asociación Productores de Aguacates nació bajo el amparo de PRICA como un consorcio donde recibimos mucha asistencia técnica, cursos y de ahí nació la idea de unirnos o asociarnos todos en un solo plomo y ahí cuando nació la asociación de aguacate del Pacífico Central que surgió el 30 de junio de 2015. La asociación de productores está conformada por 28 miembros desde su inicio y consta a la fecha de 28 miembros, entre ellos profesionales, agricultores y agricultores no profesionales. Cuatro mujeres y pensamos crecer en este sentido y tratar de buscar también productores más jóvenes que formen parte de la asociación. Nosotros nos organizamos en asociación de productores después de formar parte del consorcio de aguacate formado por Quinta con el objetivo de poder accesar a ayudas institucionales, a mejorar y a tratar de tener en el futuro una asociación que genere recursos no solamente para los productores sino que también retroalimente a la asociación. Nosotros nos vemos a largo plazo con una planta de empaque, con un espacio donde podamos tener un banco de germoplasma que quede para las futuras generaciones y que además la realidad con nuestros asociados haya mejorado. Cuando el grupo se organizó a través de PRICA en el consorcio de aguacate empezamos a tener las primeras alianzas, primero con PRICA y posteriormente con INTA. Pero como a nivel gubernamental es necesario formar una asociación decidimos dar un paso más que nos permitiera articular ayudas interinstitucionales para desarrollar la asociación lo más posible. Entonces hemos tenido alianzas con FUNDES, con PRICA, con INTA, con CRUSA y son las alianzas que aprocomen con las que tenemos hasta la fecha. Para la asociación el hecho de poder tener alianzas estratégicas con instituciones o grupos organizados han sido muy importantes. En el caso de las capacitaciones, la alianza con el INTA y a través esta con la Universidad de Costa Rica nos ha dado una capacitación para los productores de aguacate muy enriquecedora. De hecho, hemos podido recopilar toda esa información y plasmarla en un libro que en este momento forma parte de un libro de consulta para nuestros compañeros centroamericanos de los diferentes consorcios. En el caso de PROCOVER nos ha dado la oportunidad de tener un plan estratégico adaptado a nuestras necesidades y es el que en la actualidad nosotros tenemos en marcha. Con el tema de las alianzas con CRUSA en este momento y con FUNDES, estamos tratando de hacer los perfiles de cada uno de los productores y esto nos ayuda a que cada uno de manera integrada pueda llevar sus fincas como una pequeña empresa. Con respecto a la alianza que hemos logrado obtener con INTA y con PRICA, hemos podido llevar a nuestros agricultores a conocer otras experiencias que tienen productores de nuestro país en diferentes latitudes y eso ha sido muy enriquecedor porque podemos evaluar e incorporar a nuestras plantaciones algunas de las prácticas culturales o prácticas agronómicas que se dan en otras áreas del país, adaptarlas a nuestras condiciones. En el marco del PRICA, desde sus inicios, nosotros empezamos con la parte de capacitación. La capacitación la hicimos en PRICA con el INTA y con la UCI. Fue una capacitación muy interesante porque se logró homogenizar los conocimientos entre los productores y para todos los productores resultó un éxito. Desde ese momento empezamos a ver otras necesidades de investigación. Se han obtenido investigaciones en cuanto a porcentajes de aceites, porcentajes de sólidos, de las diferentes variedades que estamos comercializando. Además, tenemos investigaciones en este momento en campo con la necesidad de mejorar el cuaje de la fruta. Para nadie es un secreto que el cambio climático nos está afectando notablemente. En esta zona de la región Pacífico Central en los últimos dos años, hemos visto una disminución que es el cuaje de la fruta. La temperatura ha aumentado mucho, los vientos han aumentado su velocidad y eso nos ha afectado el metabolismo. En busca de esa capacitación, hemos hecho también alianzas con empresas privadas. En este momento, con el Grupo de Química Zagal, a través de una casa comercial que se llama Agromeceta, Hemos podido traer un investigador mexicano, un fisiólogo de muy alto nivel, para que nos ayude en el tema de la capacitación, de cómo mejorar la nutrición y desde el punto de vista de manejo agronómico, cómo podemos mejorar también el cuaje de la calidad. Entonces, es para nosotros de vital importancia poder mantener nuestras plantaciones lo más sanas posible con la mayor producción. También resulta ser extremadamente necesario para nuestros agricultores poder contar con riego. Hemos visto, a través de la investigación, que las plantaciones con riego se comportan dando una fruta de mayor peso y de mejor calidad. todos estos puntos aunados a poder formar un plan de finca y que nos diga cuáles son las acciones que debemos entablar dependiendo del estado fisiológico en el que se encuentra la plantación en ese momento. La asociación actualmente, por las estrategias que hemos hecho con INTA, tenemos un banco geocampano para mejorar la calidad del aguacate, variedades, adaptarlos a la zona y porque actualmente encontramos con muy pocas variedades, como el Simon, el Gato, el Catalina, el 7 y lo demás todo Criollo que no se ha identificado bien como variedad, sino que simplemente se le llama Criollo. Y todas estas variedades son bien aceptadas en el mercado, pero tenemos que mejorar más en tamaños, en calidad que es lo que la gente nos exige en el mercado. La asociación está actualmente enfocada en incluir el mercado nacional, pequeños mercados como ferias del agricultor, supermercados pequeños, fruteros, gente que anda en sus carros repartiendo verduras por varias zonas del país, como el Pacífico Central, también Guaracasta, Iberia. Y más adelante queremos ya centrarnos más en serio con ya supermercados, porque el volumen, ahorita nosotros no tenemos tanto volumen como para surtirle a supermercados grandes, entonces vamos a empezar siempre con ellos para tener un inicio y después creciendo con las nuevas variedades y con las variedades que ya vienen en siembras. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.